Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde me par de botellas y ahora está mal carete Yo también tengo una jipeta, la tengo puletea contra mi shorty Te damos el miedo en la cabeza, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, toda la baby Quieren un party, un comentari, fuera de lugar Y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum No sé tú, pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te ronca, no Tú pa' darme la de que en el grito eres veloz Tú pa' darme la de que en el grito eres veloz Pero se rumora por aquí eres precoz La forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelo dichotar, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete Nos dimos un par de botellas y ahora estamos en carete Yo también tengo una jipeta La tengo pulete contra mi shawty Te damos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari Toda la baby, quieren un party Un comentario, fuera de lugar Y te vamos a romper Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelo dichotar, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Peleando, duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé nada pa' lo que te roncando Tú pa' derme el like, que en el listero es veloz Pero se rumora por ahí que eres precoz Por más que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así, cala, de pie a tu pe Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca Salgo así, cala, de pie a tu pe De pie a tu pe Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Nos dimos un par de botellas y ahora estamos en carete Yo también tengo una jipeta De pie a tu pe, de pie a tu pe De pie a tu pe, porque puede ser que con el culo no te tope No pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum No pueden con mi pum 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 Cicala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me roba Porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete Nos dimos un par de botellas y ahora te amas la carete Yo también tengo una jipeta La tengo pulatía contra mi shawty Te damos el miedo en la cabeza Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari Toda la baby quiere un party Un comentario, fuera de lugar Y te vamos a romper, yeah, 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 yeah Salgo a cicala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Ni si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Con mi pom-pom Pereando duro Le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te roncando Tú pa' derme like en el interés veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Por más que me tire no cojo lucha La que me fronteó de aquí no se escucha Salgo así cala De pie a tope Porque puede ser que con el culo me te tope Me sube Yota Sin salir del bloque No me quieren partir Y no tienen con qué Ronca Pero no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Ni si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Con mi pom-pom Yota Oh, papi, papi I'll be on your chance Papi, papi Salgo a Cicala De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sueño y chota Sin salir del bloque No me quieren partir Y no tienen con qué roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete No tienes un par de botellas Y ahora estás mal en carete Yo también tengo una jeepeta La tengo pulatía con to' mi shari Te damos el miedo en la cabeza Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana Viene Mari To' la baby Quiere un party Un comentario Fuera de lugar Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo a Cicala De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sueño y chota Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Estoy aquí pensando No sé no pa' lo que te roncando Tú pa' darme like Que en el ritmo eres veloz Pero se rumora Por ahí que eres precoz Forma que me tire No cojo lucha La que me fronteó De aquí no se escucha Salgo a Cicala De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sueño y chota Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me ropa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Roca